Hola, bienvenidos a una nueva edición de Honeywell News. El día de hoy vamos a hablar sobre impresoras. El mercado de hoy en día nos exige y nos indica que las impresoras deben tener mayor calidad, mayor velocidad y fácil instalación en ambientes operativos. Por eso, el día de hoy tenemos a Alejandro Forero, arquitecto de soluciones para la región. Hola Alejandro. Hola Poliana, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por haber venido, qué rico tenerte por acá. Muchas gracias a ti. Cuéntanos, Honeywell, ¿qué nos trae en el ambiente de impresión el día de hoy? Bueno, Honeywell es una compañía que lleva muchos años en el mercado. En el año 2013 se dio la adquisición de Intermec. Intermec es una compañía que lleva más de 20 años desarrollando soluciones de impresión móvil y de impresión fija. Inclusive fueron los que desarrollaron esta tecnología. Y en el año 2015 Honeywell adquirió también una compañía que se llama DataMax. Eso nos ha permitido adquirir todo el know-how y desarrollar todas las soluciones de impresión que traemos hoy en el día de hoy para ustedes. Muchísimas gracias. Tengo entendido que según el uso que le den a las impresoras, hay impresoras de uso fijo o de uso móvil. Cuéntame un poquito acerca de las impresoras de uso fijo. Honeywell es una compañía que lleva muchos años en la industria. En el año 2013 se dio la adquisición de una compañía como Intermec, la cual hace 20 años había desarrollado la tecnología de impresión térmica. Logramos desarrollar un portafolio en el ambiente de impresoras fijas y en el ambiente de impresoras móviles. En el año 2015 se dio la adquisición de DataMax o Neal. Esto nos permitió fusionar el know-how de ambas compañías y desarrollar todas las soluciones de impresión térmica que tenemos el día de hoy para ustedes. Mencionabas que existían dos tipos de impresoras, las móviles y las fijas. Cuéntame cuáles son las mejoras que Honeywell trae para las impresoras fijas. Ok Juliana, en nuestro portafolio de impresoras fijas tenemos diferentes tipos de soluciones. La primera y más importante es el tema de multilinguaje. Soportamos diferentes lenguajes de diferentes fabricantes, lo que nos permite tener una instalación casi plug and play. Otro punto importante es el concepto de Autosense. Logramos entender qué tipo de lenguaje está llegando y así de la misma manera generar cualquier tipo de impresión. Tenemos un sistema que se llama Smart Printing. Es la posibilidad de imprimir de manera local sin necesidad de enviar una instrucción desde el servidor cualquier tipo de etiqueta o configuración que requiera el cliente. Adicionalmente nuestras impresoras son fáciles de instalar, fáciles de usar y soportan diferentes tipos de suministros que existen en el mercado. Bueno Alejandro, ahora cuéntanos acerca de las impresoras móviles. En nuestro portafolio de impresoras móviles tenemos la posibilidad de integrarlas mucho más fácil. Nuestro portafolio le permite a nuestros clientes realizar conectividades por medio del protocolo NFC, lo que reduce los tiempos muertos en operación. Adicionalmente tenemos baterías inteligentes que permiten alimentar en tiempo real sistemas basados bajo la tecnología IoT. Tenemos también incluido dentro de nuestros dispositivos la tecnología Hotswap, lo que nos permite retirar en caliente la batería y evitar esos tiempos de desconexión que se experimentan con frecuencia en estos ambientes. Adicionalmente trabajamos diferentes ecosistemas de accesorios que permiten complementar y entregarle a nuestros clientes un valor agregado dependiendo la aplicación que se requiere. Alejandro, pero tú mencionabas el tema de suministros. ¿Honeywell elabora los suministros? Sí, claro que sí. Honeywell tiene plantas a lo largo del mundo en las cuales se fabrican los suministros. Esto ha sido heredado de la adquisición de Intermec y de Datamax. Logramos ser bastante competitivos desarrollando suministros que son especiales y suministros que en muchas de las soluciones se salen de las medidas estándar que se trabajan en el mercado. Ok, y hablando un poquito acerca del software de etiquetas, ¿también Honeywell provee algún tipo de solución para esto? En este aspecto, nosotros trabajamos una alianza con una compañía que se llama Seagull. Ellos son los desarrolladores de los drivers de nuestras impresoras y a su vez nos proveen un software de nombre Bartender con el cual podemos diseñar cualquier tipo de etiquetas y desarrollar cualquier tipo de implementación. Nos comentabas hace un rato que Honeywell entró al mercado de impresión con la adquisición de Intermec y Datamax. Sabemos que Honeywell es líder en temas de movilidad. ¿Por qué debería un cliente o una empresa escoger a Honeywell en sus opciones de impresión? Con la adquisición de estas dos grandes compañías, Honeywell adquirió también un know-how bastante interesante. Desarrollamos soluciones con la fusión de ambos portafolios y hoy en día eso nos permite tener un mayor respaldo a nivel mundial, un mayor respaldo a nivel de centros de servicio. Contamos también con soluciones a nivel de suministros y eso nos ha permitido el día de hoy ser la mejor solución para su compañía. Alejandro, entonces cuéntanos cómo podríamos definir la solución de impresoras térmicas de Honeywell. Bueno, Honeywell te ofrece diversidad, te ofrece innovación. Hemos desarrollado luego de la fusión de ambas ingenierías nuevas herramientas que permiten que sea mucho más fácil la implementación. Entonces tienes una gran solución y tienes una gran diversidad en nuestro portafolio. Muchísimas gracias por la información, esperamos tenerte nuevamente por acá. Muchas gracias a ustedes por su atención y esperamos que sigan consultando los videos de Scansors TV.